Mi bregón lo decías hace un segundo, ya pasamos la barrera del lunes y martes. Ya pasamos esa costosa barrera, ya estamos en mitad de semana. Bienvenidos, hechos primera línea y estas son las cinco para comenzar. Muchas veces hemos hablado sobre la crisis migratoria que vivimos aquí en México, pero pocas veces hablamos de la que se vive ya estando en Estados Unidos. Empezaron con vida a Yolanda Sánchez Figueroa, la alcaldesa de Cotija, Michoacán, que fue secuestrada el sábado pasado, el 23 de septiembre, en Zapopan, en Jalisco. Pues ayer, cerca de las cinco de la mañana, son las declaraciones de una funcionaria que pasó cerca de cuatro días secuestrada. Pues la Fiscalía de Jalisco ya está a cargo de la investigación en coordinación con la Fiscalía de Michoacán. Esta funcionaria ya habría sido víctima de varias amenazas, sí, varias amenazas del crimen organizado. La alcaldesa aún está evaluando permanecer en el cargo o no debido al riesgo que corre ella y también toda su familia. Tendría dos opciones, separarse de forma definitiva del cargo o aceptar contar con escoltas. Y es que tenemos que hablar de las diferentes violencias que se vive en nuestro México y una de ellas es la violencia política en el país. De 2018 a 2023, al menos, se registraron en el caso de Michoacán. Once alcaldes ya solicitaron protección y sí se las dieron. Bueno, y también un tráiler que transportaba bolsas plásticas cayó a un barranco. O esto en el mar. La primera línea de los deportes con Pablo Herro. Arrancamos con información y esta va para Nina, también te mejora el Barcelona. Así es que lo hace. Es como veas el vaso, si me diría, no me dio vacío. Para mí un empate no es una derrota. Sí, pero el Barcelona. O copiará el Bernabéu. Algo por él, sí, así, ya cambiando los pisos y toda la cosa. Una pequeña inversión, ¿no? Tendrían que hacer. Pero al final de cuentas, pues sí, ahí estoy totalmente. Oye, ese es el Super Bowl. Pues prácticamente, sí, sí, que para muchos no les gustó ese medio tiempo el Super Bowl, ¿eh? Esa también es otra historia, pero el señor tiene categoría en los que vayan al concierto y esperemos ahí a su voltante. Bueno, Pablo, te vemos al rato. Claro que sí. Gracias, Pablo. Nos vemos adelante. México, si usted va a salir de casa, tome nota. Nos vamos a ver en tan solo 30 segunditos. Este mier... Sí, la noche es larga, pero la información nunca deja de fluir. ¿Qué pasó mientras usted dormía? Nos vamos con tu reporte, Ricardo Torres. Bueno, ya está el primer corte, los motociclistas multados en la Ciudad de México porque ya les veníamos adelantando que hay un nuevo reglamento de tránsito que entró en vigor el pasado domingo 24 de septiembre. Llevamos pocas cosas de nuestros compañeros a ver si están cumpliendo con el reglamento o no. A ver, tú evalúa ese. Vamos a estar checando. Por ejemplo, armazón rígido. Este parece que sí cumple. Pero también es importante que este lo tiene perfectamente, que debe ser de unos 3, 4. Ese está, ese casco está, me encanta. También es importante que tenga un buen diseño. Y bueno, por otra parte... Ya lo saben, estos son los cascos que usan los compañeros de hechos primera línea. ¿Usted ya revisó el suyo? Hola, hola. ¿Nada? ¿Redes sociales? Luis, ¿me cacharon? Hola, hola. ¿Buenos días? No, no estamos en YouTube. Eso es lo que estaba diciendo. No, con respecto a los tiempos ahorita de los que si no los habían agregado porque pues quedó mucho el de los cascos pues. Porque quedó mucho justamente era para dar paso a unos que no tenían casco. Ay, mira, nos están saludando en las redes sociales, pero nos dicen, es que no hay transmisión, no vemos nada. No estamos en YouTube. Pero yo creo que están comentando. Ajá, es que creo que no le sumaron los tiempos del casco. No, en Facebook sí hay transmisión. Nina, Dani, desde ayer yo me voy a trabajar, no sé qué horas. Y luego cuando estaba yo hablando como de las, ya no tenía nada y eso me lo quitaron. Estamos checando lo de la transmisión. Las, digamos, las características que tienen que tener el casco. O sea, ya volteé a ver qué más era y ya no tenía nada. Ah, exacto. Porque estaba justo esta, sí, era el mismo texto. Bueno, estamos poniéndonos de acuerdo, coordinando, con cabina. Buenos días. Nos escuchan así hablar al aire, es porque estamos comunicándonos. Estamos en el corte, aprovechamos también para organizar aquí. Sí, para revisar la información que va, que no va, cómo van los tiempos del noticiero. Ojalá tuviéramos todo el tiempo del mundo para hablar todos los temas que pasan en nuestro México, ¿verdad? Pero no se puede. De todas maneras, estamos checando lo de la transmisión, los estamos leyendo. Sabemos que no estamos, por ejemplo, en YouTube. Estaba checando justo Facebook. Sí, en Facebook sí. Sí, y estoy leyendo todos sus comentarios. Por ejemplo, nos dice Octavia Paredes que nos está viendo en el camión, va camino a... Bueno, para comentar, después de cinco meses, terminó ya la huelga de escritores, de guionistas en Hollywood. El saldo de una huelga que puso en jaque a las series y a las películas, ¿no? Que muchos estábamos pendientes de que ya tenían fecha de salida y se tuvo que, más bien, retrasar esa fecha por el tema de la huelga de los guionistas. Las segundas partes de ciertas películas que ya habían salido. Por ejemplo, se retrasó el estreno de Dune, Duna, la segunda parte. Sí, no me gusta esa saga. Ay, a mí me encanta, a mí me encanta, me encanta, me encantan los actores. Por eso, justo me acordé de esa y la mencioné. Estaba planeada, creo que para este año y se retrasó para el próximo año por este tema de la huelga. Entonces, de repente, oímos, oye, es que hay huelga de escritores, de guionistas de los Estados Unidos y como que no nos damos cuenta cómo a nosotros nos perjudica ese tipo de huelgas, que aparte fue una de las más grandes en los últimos años en Estados Unidos. En esto nos afecta, en que haya menos estrenos de películas, menos secuelas de series, etcétera. Entonces, pues es una buena noticia. Exacto, buena noticia. Sí, sí, sí. Buena noticia de miércoles. La noticia, y también para todos los guionistas, porque pues sí se vale levantar la mano y decir, oigan, queremos más, que sean más justos en cuanto a las pensiones, en cuanto a los salarios, en cuanto a bla, 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 bla. Y sobre todo, la regulación de la inteligencia artificial, porque ya sabemos que existen una cantidad de aplicaciones, de plataformas para poder hacer guiones, documentos. Y te ahorras la lana que le pagarías al actor real por estar ahí haciendo la película. Ese es el, ahí está la... Exacto. El secreto de eso. Exacto, exacto. Entonces, está, la verdad, bastante bien. Una muy buena noticia y sí nos afecta a todos en el mundo, porque pues sabemos que la industria audiovisual de Hollywood es enorme, 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 enorme. De hecho, ayer, ayer estaba revisando, bueno, es que estoy tomando clases, ya les voy a contar, estoy tomando clases de trading. ¿Qué es el trading? ¿Qué es el trading? ¿Qué es el trading? Pues es entender cómo funciona la bolsa, el mercado de la bolsa. Y yo decía, pues justo cuando estaban, se estaban dando este tipo de noticias, las acciones suben, bajan de precio, ¿no? Como que está muy, muy de la mano la bolsa con las noticias del día a día, con la geopolítica. Entonces, está interesante. Justo ayer estaba checando a cuánto estaba Netflix, a cuánto estaban todas sus plataformas. Sí, ¿subieron o bajaron? Estaban bajo, pero yo creo que subieron. Ok, pero, pero por ejemplo, la del oso, la del marrano, va ahí. Ajá, esas que van en el último bloque. La del, la de chiqui. Es que el arroyo es lo mismo de ayer, a excepción. Ok, bueno, son opciones para que ustedes tengan en cuenta cómo en, qué se puede llevar. Ocho. Estamos de regreso al aire, así es que préndale a TK1. Y ahorita checamos lo de las transmisiones en las redes. Ok, son 22 de la mañana, ya estamos de regreso en Hechos Primera Línea, este miércoles, miércoles 27 de septiembre. Y fíjense que la situación del caso de Neto Calderón, este joven que fue golpeado el 9 de septiembre, a las afueras de la zona de Antros, en la Angelópolis, en el estado de Puebla. ¡Halo de Rubéns! Ahora sí. Ahora sí, vamos a platicar acerca del Mazatlán que ayer sorprendió. Y vamos a los Canelo, evidentemente. A ver, perdón, ¿alguien pensaba distinto? No, no, no. Porque no, no, vamos directamente. Mejor asumir, pero... Tienes razón, ha habido casos. Pero... Me encanta, me encanta. Increíble, qué envidia ser Jessica. Qué envidia. Qué ganas de andar manejando por ahí. A toda velocidad. Padrísimo. Bueno, a toda velocidad yo también me voy. Y gracias a él. Seis con treinta de la mañana, llegamos a la media, esta es la información. Las autoridades federales prevén la mañana y este fue el resumen de la media. Ahí estamos, en todas las plataformas digitales, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram, para que nos escriban. Nos vamos a una pausa para platicar con ustedes en la red. Yo la treinta de la mañana. Pero yo me di cuenta y dije, olvídalo, olvídalo. Yo me di cuenta que estaba diciendo... Es la mejor idea. No sé qué han pensado allá arriba, pero... Perdón, estamos hablando aquí con nuestros... Ya estamos en YouTube. Nuestros jefes, sí. Ya estamos en YouTube. Buenos días, yo sé que tardamos en... Fíjense que me está... Alguien me está... ¿Qué pasó? Espérate, se llama Ángel. Otra vez, voy otra vez. Tres, voy de nuevo. Vamos, vamos, vamos. Cute. Ángel Arevalo Estés. Ángel Arevalo Estés. Me está escribiendo que apostemos en el partido Pumas América. Me la estoy pensando, no sé. Es que yo no le voy a ir a Pumas. Y que si pierdo, me quiere ver con la playera de Pumas. Ay, cómo les gusta. Yo no tengo playera de Pumas. Siempre sale alguien. Siempre sale alguien. Siempre sale alguien que presta. A dañar el momento. Es para hacerla así de... No sé si escucharon, pero por aquí alguien dijo, yo te presto una, no te preocupes. No aceptes la apuesta, dicen por aquí. No sé, no he aceptado, estoy pensando. Tenemos otra pausa más adelante para hablar. No, ya no. Ay, ¿ya no tenemos otra pausa más adelante? Ay, sí, es cierto. Wow, hoy se me está pasando rápido. Es que justo, claro, el corte pasado no logramos. Mucha gente conectada. Hoy sí que se nota que es mitad de semana por la cantidad de gente que responde, que está activa. Pero estás en Facebook, ¿verdad? En YouTube. Ah, ya estamos en YouTube. Ya estamos en YouTube. Ya estamos en YouTube. Estamos en YouTube, vayan a YouTube también. Y ya habían comentarios pidiendo que empezara la transmisión. Así es que lamenten ustedes el retraso. La unión hace la fuerza. Si ustedes nos avisan, nos comentan. Alguien por aquí dice, Martín Pérez, apuesta en algo que duela. ¿Qué más dolor que ponerte una camisa tan fea? Sí, estoy de acuerdo, porque esto está bien fea. Y de los Pumas. Nos vamos a echar a no sé cuánta gente encima en las redes sociales lindas, pero opino igual. No, a ver, a que aparezcan los de las chivas. Allá aparecen los de las chivas y te respaldan. El pueblo te respalda. Ken Dark dice, saludos, siempre las vemos todos los días. Mi esposa, Nidia Roxana y Alberto, que es él, desde Tamaulipas. Muchísimos saludos. Buenos días. Buenos días también nos dicen desde España. RD Noticias dice, muy bien. Gracias por acompañarnos. Hoy, mañana y siempre, buenos días. Desde Pachuca. Buenos días, buenos días. A ver, Ángel, déjame pensarlo. Mañana te doy respuesta a tu apuesta. Pero Ángel, te tienes que conectar a la transmisión, porque la respuesta la va a dar en estos espacios. Mañana, sí. Entonces, yo les recomiendo a todos los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas de redes sociales, que se conecten mañana para ver si Nina acepta o no este reto. Esta apuesta. Ángel, mañana te vemos, o sea, mañana jueves. No se te puede ir. Ángel. Ya ponga la alarma desde hoy. Llévalo. Me retó. O sea, que el partido es el sábado. O sea, que vendría siendo por ahí el lunes o martes. O sea, ¿no piden la tone? Ok, ya, ya entendí Ya vamos de regreso Sí Ya vamos de regreso, así que préndole a CK1 O sigan la transmisión, por favor 6.40 de la mañana, estamos de regreso Esto es Hechos, primera línea Monserrat Juárez fue despedida ya por familiares y amigos En Weipoxtla, en el Estado de México El lugar que la vio crecer Entre lágrimas y bastante impotencia Exigen justicia Pues el caso, en este caso, hay bastantes irregularidades En Sescortan Pau de Rubens Andabas ninguneando al Barcelona Yo dije, ¿por qué no te saludamos en catalán? Qué bonito, aparte, ya estamos catalanes Qué espectacular show Qué emocionante Sí, sí, sí Bueno, vámonos con el oso Ahí está ¿Qué más vamos a hacerle? Un perro y un oso aquí Sí, sí Sí, sí, sí Totalmente Se la metí a cualquiera Así, mira Pero bueno, vámonos rápidamente con la tecnología y el deporte Ayer hablábamos un poquito acerca de la inauguración de los Juegos Asiáticos Bueno, en esta ocasión es increíble Increíble Por dos Otra vez Increíble Espérenme tantito No tengo que trabajar Ahorita seguimos platicando Y aviento Rapidito La pelota Y lo sacaron Sí, sí Definitivamente Ahora, ¿qué opinan de la implementación de esta tecnología? Muchos puristas dirán Oye, no, tienen que jugar Nos están distrayendo Y algunos otros dirán Oye, está mejorando el espectáculo deportivo Me encanta Me encanta Yo digo, manita para arriba ¿Se ha hecho en algunos otros deportes? Se ha hecho así en vivo De poder platicar con los comentaristas en muy pocos deportes Porque hay actividades que no se prestan para Es que, por ejemplo, en el fútbol no pueden El fútbol es complicado Es difícil En el fútbol americano Quizás en el básquetbol Estaría padre implementarlo Es que también Yo digo que están como en constante movimiento Es muy físico también en el básquetbol Sí, es vertigioso Pero Es como Esperenme Ahorita voy No, a ver, tal vez no todos los deportes lo permiten No, ahorita voy, Dani Te quitan la pelota Y la llevan Sí, ya te distrajiste Y ya te metieron canasta O el touchdown Lo que tú quieras Pero está muy padre Está muy padre Está interesante, ¿no? La verdad es que sí El público disfruta un poquito más De otro punto de vista Que usualmente no logras verlo Sí, sí, sí Oye, y no te vayas Fíjate que estábamos hablando Pásanos unos cascos ahí Estábamos hablando Los cascos Ah, ¿y esto de quién es? Es que estábamos hablando De los cascos A ver, no pasa a ver El otro se me gusta El otro está buenísimo Toma, Dani, ponte Hasta el patito trae su casco Estábamos hablando Del nuevo reglamento Y cómo tienen que ser Los nuevos cascos Para cuando uses tu moto Este, y te vayas De fin de semana, Pablo Porque bueno, ya decíamos Tienen que ser Con armazón rígido El amortiguador Pues ahí de 3, 4 centímetros 3 centímetros Póntelo, póntelo Que esté aquí bien abrochado Ay, no, no Es que está abrochado Sí, no, el afro no lo permite Oigan, pero es que Y justamente hablando de eso Lo que quiero es que vean Esta imagen Porque este par Debió ser detenido Denme a esta, Daniela Los 200, 300 pesos Que acababan de tirar Porque no le va a ir bien en la casa Pónganse los sucios No importa Pónganse los sucios Pero de todas maneras Si tienes un pequeñito De meses de edad Porque esos pañales Son para meses de edad ¿Cómo haces eso? Es imprudencias Oye, ya eres papá Y sin casco Y sin casco No, no le prestamos uno Hay una nueva ley Así es que aguas Los motoqueros Acá en la Ciudad de México Chequen Y más por ustedes mismos Y su integridad física Olvide usted del reglamento De tránsito Por favor, ¿no? Correcto Oye, este me gustó No ando yo en moto Pero me lo voy a llevar No sé quién se va a quedar Su casco Pero luego le doy otro Lo estamos aquí Subastando Ya se fue Adiós Luis Miguel Vuelve a estar En el ojo De la polémica Y bueno Es que ¿Por qué, Dani? Y es que parece ser Que tiene el corazón roto ¿Cuál fue la razón? Antes de irnos Estas son las rapiditas 6.57 de la mañana Gracias por habernos acompañado Este miércoles En Hechos Primera Día Que tengan bonito día Nosotras Nos vamos a desayunar Pero mañana nos vemos aquí En Hechos Primera Día Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos